La buena energía que va contigo Buena energía que te ayuda a crecer Afinia Afinia, la buena energía va contigo La noticia Las escenas de terror ocurrieron en el populoso barrio La Candelaria de Cartagena donde según la policía metropolitana y varios testigos hombres motorizados dispararon indiscriminadamente en contra de la humanidad de cuatro personas que se encontraban en ese sector Como consecuencia de la balacera, el señor identificado como José Berrío Chaverra perdió la vida y otras tres personas resultaron heridas Las autoridades aún no han podido establecer los móviles irresponsables de tan grave atentado que como es costumbre hoy en Cartagena dejó una familia en luto Encontexto.com El hecho Esta mujer ha sido señalada y capturada por ser la presunta responsable de intentar secuestrar a una bebé del interior de un hospital en Cartagena Cuando somos alertados por el personal de vigilancia de los centros hospitalarios y las directivas de la actitud sospechosa de esta persona que pretendía salir sacando, llevando consigo en un bolso de mano un bolso pequeño una bebé de apenas 24 horas de nacida Acá resaltamos inclusive que en esta ocasión se estaba colocando inclusive en riesgo la vida de esta menorcita porque se saca en un bolso como se ven las imágenes bolso de mano y disimulada con algunas cobijas y con algunos pañales se pretendía sacar esta bebé Encontexto.com La captura La desarrollaron miembros de la Fiscalía Seccional de Bolívar en contra de Marcel Eduardo Buendía Hernández el funcionario de la Registraduría Seccional de Bolívar acusado de presuntamente exigir dinero a cambio de adelantar irregularmente trámites en esa entidad La ilegalidad según la Fiscalía se habría dado en el proceso de legalización de extranjeros en Colombia Encontexto.com La condena La profirió un juez de control de garantías en contra de este sujeto acusado del presunto delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años de edad Los hechos ocurrieron en el barrio del Socorro de la Heroica y según la Fiscalía de Bolívar el capturado habría abusado sexualmente de una familiar menor de edad durante varios años Encontexto.com Lo bueno fue la inauguración del primer museo itinerante de la memoria en donde participaron 18 mujeres víctimas de violencia sexual La obra auspiciada por el Bolívar I busca que las mujeres afectadas plasmen sus pensamientos con el fin de garantizar la no repetición de la violencia de género Encontexto.com en los barrios La Concepción, La Victoria, El Encanto, El Silencio, Sarabanda, Las Playas y Villa Esperanza del municipio de Soplaviento Finalmente y debido a la adecuación de postes tampoco habrá energía entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde en el barrio San José Obrero de la Heroica Encontexto.com